Ella es la coach de las mujeres. Jessica Bertrán en Pégate y Gana con el Pacha. Hola, amiga, hoy te voy a dar una herramienta para que tú misma seas tu propia coach. Esto es para cuando tengas que lidiar con personas o situaciones que son bien difíciles. Esas personas o situaciones que no puedes evitar. Puede ser tu compañero de trabajo o tu jefe o algún familiar que tiene una energía bien bajita y que altera tu propio nivel de energía y te sientes alrededor de ello constantemente frustrada y molesta. Estas son las tres preguntas significativas que quiero que te hagas para que puedas de alguna manera salir de esa mala vibra. ¿Ok? Número uno. ¿Quién necesito ser para que esta situación no me moleste? ¿Quién necesita ser? ¿Será el ser más compasiva, menos crítica, más empática? Usualmente pensamos que no podemos hacer nada ante estas personas o situaciones difíciles. Y cuando te preguntas quién necesito ser para que esta situación que no puedo cambiar no me moleste, rompes con la idea de que quejarte y frustrarte va a solucionar la situación y pasas a ver mejores opciones. ¿Ok? La segunda pregunta que quiero que te hagas es ¿Qué estoy obteniendo cuando me siento frustrada o molesta ante la persona o la situación que no puedo cambiar? ¿Qué obtienes? Cada cosa que hacemos o dejamos de hacer es porque recibimos algo a cambio. De forma inconsciente tal vez crees que cargar esa frustración y esa energía negativa te ayuda a sentirte mejor cuando en realidad la resistencia te causa más frustración. Así que contéstate qué estoy obteniendo al sentirme así. Muy probablemente verás que no obtienes nada positivo. Y la pregunta número tres que te invito a hacerte es ¿Cómo me sentiría si no reaccionara frustrada ante esta persona o situación que no puedo cambiar? ¿Te sentirías aliviada? ¿Tal vez libre? ¿En paz? ¿En equilibrio? Observa lo bien que se siente el hecho de considerar y no estar a la merced de la situación o de otras personas. Así que esa es mi invitación para ti hoy, querida. Quitarle el poder que tiene sobre ti esa situación o esa persona. Y de cierta manera tomar responsabilidad de tus experiencias mediante estas tres preguntas que son significativas y que te invitan a la reflexión y a una nueva perspectiva. Trátalo. Te quiero. Ella es la coach de las mujeres. Jessica Bertrán en Pégate y Gana.